Pues bien, hoy estamos con el doctor David Martínez Pérez, médico especialista, pero también tenemos en la línea a Francisco Castillo. Y miren, para contextualizar cuál es la situación en relación a la presencia de serpientes en el municipio y qué tanto se están dando esos casos. Ya luego vamos a la parte médica. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Muy buen día. Muy buen día. Saludos, bendiciones. Muchas gracias, Francisco, por tomarnos esta llamada. Pues tú que estás en este Departamento de Protección Civil, ¿qué tanto se está dando el caso de picaduras de serpientes aquí en el municipio, Francisco? Bueno, mira, en cuanto a la sesión de mordeduras hacia personas por parte de estos reptiles, tenemos aproximadamente una media, un promedio de un caso por mes. Las temporadas donde más se presentan la aparición de estos casos de estos reptiles es cuando, ahorita que viene la temporada de seca, buscan el lugar fresco y pues desafortunadamente en muchas ocasiones al incendiarse los pastizales, pues esas tienden a huir, a huir, perdón, en muchas ocasiones, a lo que son terrenos, viviendas, sobre todo aquí en lo que son la colonia de Tubromero, Guapacalito, la agraria, incluso se nos han, hemos encontrado casos, o hemos recibido reportes de la aparición de frepientes, de la famosa Nahuiaca y de lo que es la Coralillo, que son las que con más frecuencia aparecen, y también la búa, lo que es la Urchán. Es un promedio de una persona mordida por mes, de acuerdo a la media y los casos que se han presentado, tomando en cuenta tanto zona urbana como zona rural. ¿Qué meses son los donde se dan más casos de mordeduras, Francisco? Bueno, ahorita siempre es lo que es abril, mayo, julio, meses, meses que es temporada de seca. Ahí aumenta el número de casos. Exactamente. Y también se presentan lo que es los meses de junio, julio y agosto, que cuando es la temporada de lluvia, ya que en muchas ocasiones el incremento en niveles, tanto de arroyos como el río, tienden a prácticamente destruir los nudos de estos animalitos que se encuentran a las orillas del río, o en muchas ocasiones sobre los árboles, que son arrancados por las fuertes corrientes que generan la lluvia. Y en muchas ocasiones desde la zona rural son trasladados en diferentes puntos hasta llegar a veces a la zona urbana. Y se ha dado el caso de que, en este caso del lado de Luz Panapa, que es el río donde se incrementa fuertemente el nivel, se han dado los casos de que estos reptiles han sido arrastrados hasta lo que es el mar y han aparecido en lo que es las escolleras en Corsacolcos y en diferentes puntos de la playa. Francisco, una pregunta. Aquí en nuestra región, ¿cuáles serían las serpientes más peligrosas que pudieran existir en nuestro ecosistema, aquí en esta región? Las que tenemos y las que con mayor frecuencia han tenido los reportes por mordedura es lo que es la nauyaca. Es la que ya prácticamente sobre esa se ha tenido reportes. No hemos tenido reportes de alguna otra víbora que haya mordido a alguna persona. La mayoría son nauyacas, que se volve a ver tanto en zona urbana como en zona rural, del lado del río Pedregal y del lado de Luz Panapa. También de ahí de lo que es el lado de Lina, que se presentan muchos de esos casos y son trasladados a lo que es el Hospital Pedro Coronel de aquí del municipio. Ah, ok, ok. Bueno, entonces la mayoría de los casos es por nauyacas, es el registro que se tiene, aunque sí también hay coralillo, ¿verdad? Afirmativo también es que hay coralillos. Hasta el momento, esta unidad no ha atendido o prestado los servicios de primeros auxilios a alguna persona que haya sido atacada por lo que es una coralillo. Correcto. Francisco, pues muchísimas gracias por este contexto de la información en relación a la mordedura de picaduras de serpientes y vamos a quedar muy pendientes. Estamos con el doctor David Martínez Pérez y pues él ya nos va a hablar del tema de salud en relación a este tipo de casos. No, al contrario, gracias a usted por tomarnos 60 para este tipo de plásticas y pues un saludo al doctor. Un fuerte abrazo, doctor. Ok, te mando saludos, Francisco. Muchas gracias. Bueno, ahí está el, buenos días, doctor. Pues ahí está el caso. No son muchos los casos que se llegan a presentar, pero como todo. Sí, aquí la, o sea, efectivamente no son muchos los casos, pero la letalidad es muy alta por el tipo de serpiente que se encuentra, que precisamente lo que contigo con, con este... Con Francisco. Con Francisco, que pues todos los que hemos atendido, la verdad han sido por este, Naoyaca, que es un crótalo y es, o sea, pertenece a esta familia y este, y es muy venenosa. Hay que, pues, poner en contexto también que las culebras no atacan al ser humano para alimentarse o por su naturaleza, sino son cuando se sienten agredidos. O sea, es para poder ellos defenderse al sentirse que lo están agrediendo o se sienten amenazados. Entonces, sí es algo que nos ha tocado y es muy triste porque, pues, la OMS, al menos, ha puesto en contexto este problema de salud como que se ha desatendido en toda América Latina y México no es la excepción. Es decir, no ha habido la preparación adecuada para el personal de salud y, desgraciadamente, esto, pues la letalidad es alrededor de muertes, se estiman por año entre 80.000 a 130.000 muertes. O sea, oscila, depende el año, ¿no? Pero oscila entre esas cifras. Es una cifra, pues, muy lamentable y lo otro es hay muchos pacientes que tienen que amputarse o quedan lisiados por algún accidente ofídico, una mordedura de serpiente. Entonces, no nada más es la mortalidad, sino la calidad de vida. Es decir, que es un tema que deben de tener muy presente las autoridades de salud sobre todo entrenar al personal rural sobre las medidas que deben de hacerse porque llegan con nosotros aquí a la ciudad y ya llevan, este... Primero ya han pasado los días críticos, los días muy importantes para la administración del suero antibiperino y muchas veces muy manipulados y ya con complicaciones. Es importante que sepa la población que cuando hay un accidente ofídico, o sea, una mordedura de serpiente, si pueden identificar la serpiente, bien, pero si no pueden, no hay que detenerse a querer cazar la serpiente o perder tiempo pues buscando a ver qué tipo de serpiente es. Lo inmediato, si tienen la duda de que se es venenosa o no es venenosa, es acudir a la atención médica de urgencia. ¿Por qué? Porque no hay otra medida que salve la vida del paciente o le salve su extremidad que la aplicación del suero antibiperino. Doctor, en ese, quisiera detenérmelo, en este caso que usted menciona, tiempo, ¿de qué tiempo podría decirse que se dispone cuando una, vamos a suponer una nauyaca, que es lo más común aquí en la región, pica o muerde a una persona, ¿qué tiempo tiene para poder recibir una atención médica oportuna para él? Debe ser de forma inmediata, o sea, un tiempo no se puede estimar porque depende de muchos factores. Primero, el estado de madurez, por ejemplo, de la serpiente, si son serpientes jóvenes, son más peligrosas. O sea, eso es importante también que lo sepan porque las serpientes maduras dosifican su veneno, o sea, a la hora de morder, dosifican el veneno que van a administrarle al objeto, al animal o al ser humano que están mordiendo para poderlo inmovilizar y puedan, ellos, si es en el caso del ser humano, escapar. Las serpientes jóvenes no tienen esta capacidad y entonces van a inocular todo su veneno y entonces son más peligrosos. De hecho, una mordedura de serpiente que sea joven, o sea, de pequeño tamaño, ya se considera una mordedura grave. Entonces... Oiga, pero digamos, una persona, bueno, voy a ponerlo así en esta situación, que viva en una comunidad, aquí en las Chiapas hay comunidades a las cuales se tiene a veces que tardar hasta cinco horas de la comunidad hasta... Por eso es importante el entrenamiento y la cuestión rural, o sea, administrar sueros antiviperinos desde el primer momento o desde la comunidad puede salvarle la vida a un paciente. Pero si no hubiera suero antiviperino... Ese es el tema. Ya es fatal. Debe de haberlo. O sea, deben de tener en las comunidades uno o dos sueros antiviperinos. No hay forma de administrarse lo intravenoso se lo administra intramuscular y a moverlo inmediatamente. No perder el tiempo administrando ventosas, que torniquetes, que calor, que si le absorben el veneno. O sea, una gota de algún medicamento que entra al organismo a través de una vena tarda menos de 15 segundos en darle vuelta a todo el organismo. llegar al corazón y derretar al organismo. O sea, ¿qué le van a aspirar a esa idea de que morderle? ¿Hai visto eso? Que según le chupan la herida y tiran la sangre. ¿no? Eso no es nada... ¿En qué tiempo te mata el veneno de una nauyaca? Que decía, depende la dosis, depende las condiciones del paciente. No. En el caso más extremo... Es que son muchas complicaciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, ahí de forma inmediata pueden hacer una complicación que se llama coagulación intravascular diseminada y puede morir el paciente en cuestiones de horas. O pueden hacer insuficiencia renal aguda, sus riñones pues se mueren prácticamente por el efecto del veneno y pueden tardar semanas. Mencionaba usted de que además de ocasionar la muerte puede también si no hay un tratamiento adecuado dejar consecuelas. Así es, porque el primer síntoma o los primeros signos que ocurren es una picadura o las mordeduras, perdón, es el edema de la extremidad y necrosis, o sea, que se muere la piel o el músculo en el sitio de la mordedura donde se inoculó el veneno. Entonces, tiempo es oro, o sea, entre más se deja pasar el tiempo este edema, esta necrosis, o sea, que se va muriendo la piel y el músculo puede seguir avanzando. Entonces, pues nos ha tocado ver el triste caso de pacientes que tienen toda la pierna necrosada, o sea, muerta la piel y los músculos. Hay que amputar. Amputar para salvarle la vida. Y son pacientes que tuvieron dos semanas de la mordedura y tardaron hasta dos semanas o tres semanas en llegar al hospital o llegar a la atención médica. Sin el tratamiento adecuado. Sin el tratamiento adecuado y pues a lo mejor se van a herir susceptibilidades pero eso de los culebreros y eso es perder el tiempo. Ah, es que me salvó el culebrero. Sí, porque eran picaduras leves que sin nada quizás iban a mejorar pero las mordeduras perdón, las mordeduras moderadas a severas si no se recibe el tratamiento adecuado pueden o fallecer el paciente o quedar con alguna secuela. Con alguna secuela. Con alguna secuela. Como la amputación de un... Así es donde ocurren las mordeduras generalmente pues las extremidades por la forma en que se da esta situación. Entonces es importante ya cuando llega al servicio médico o en los consultorios rurales esto debe de saberlo no nada más el médico sino la enfermera rural o el auxiliar de enfermería que esté en la zona rural o incluso en las comunidades alguien se debe de entrenar sobre de esto sobre la aplicación de los ceros antiviperinos. Los ceros antiviperinos comercialmente ahí está una foto le mandé una foto de alguna marca este son este pues o sea el costo anda alrededor entre mil y mil quinientos pesos para la digamos el precio al mercado pero lo tiene la Secretaría de Salud de forma gratuita o sea en el hospital lo hay pero no debería de estar nada más en el hospital debería de estar en los centros de salud y en los consultorios rurales una mordedura de forma inmediata acudir al lugar más cercano administrar uno o dos sueros antiviperinos si no se puede intravenoso intramuscular y mover inmediatamente el paciente aquí les trae una lista de lo que no debe de hacerse porque es importante poder saber qué no debe de hacerse qué es lo que comúnmente se hace de forma frecuente que es lo que decía no tratar de recoger la serpiente no intentar atraparla no cazarla las características que puedan anotar en ese momento bien si no ni modo hay que mover al paciente yo a los médicos se puede dar cuenta por el tipo de mordedura intuir si es venenosa o no como nos damos cuenta generalmente las serpientes no venenosas dejan marcado los dientes no tienen colmillos y las venenosas generalmente eso de forma muy genérica dejan los colmillos marcados pero a veces la herida porque se movió o algo no tiene estas características ante la duda es mejor clasificar la mordedura entre leve moderada y severa de acuerdo a las características clínicas que tenga el paciente en ese momento y administrar los sueros antiviperinos no debe de esperar que aparezca ningún síntoma o sea no porque no vean el edema no vean sangrado no vean dolor pues vamos a esperar no inmediatamente la atención médica y los médicos deben de estar entrenados en la atención no los especialistas todos los médicos todas las enfermeras todos los auxiliares de enfermería deben de saber qué hacer en estos momentos no permita que la persona pues tenga movimientos bruscos no hay que aplicar torniquete eso es muy común que le aplican un torniquete con la idea de que le van a digamos suprimir el riego sanguíneo del veneno a todo el organismo eso no sucede así ya les dije menos de 15 segundos ya recorrió el veneno todo el organismo depende de las complicaciones qué cantidad de veneno se inoculó entonces si se aplica un torniquete lo único que hace es generar isquemia en la extremidad o sea que no haya adecuada circulación y se van acumulando incluso sustancias que son producto del mismo organismo son sustancias que producen de la misma inflamación y a la hora de quitar el torniquete pues esas sustancias se incorporan al torrente sanguíneo de forma brusca y pueden ser perjudiciales lo otro es que no debe de aplicarse ni compresas de agua fría ni compresas de agua caliente no aplique ni hielo ni remoje la herida nada no se debe administrar nada no se debe dar nada biobral porque también tal vez parecerá broma pero hay un tan famoso crucetillo no sé si lo has escuchado lo preparan en aguardiente y sinceramente vienen borrachos y graves de tanto crucetillo que le han dado porque eso se prepara con aguardiente entonces no podemos evaluar de forma certera el estado neurológico del paciente si tiene una una complicación neurológica de la mordedura ¿por qué? porque están borrachos de tanto crucetillo y graves entonces no se debe de hacer eso ¿qué si se debe de hacer? bueno primero es cubrir la herida si está sangrando aplicarle compresión eso es lo primero de forma inmediata lo otro es inmovilizar la extremidad es decir poner alguna entabrillado o algo que lo mueva menos la extremidad y de forma inmediata si hay los recursos en esos momentos que yo les aconsejo en la zona rural tener organizarse en sus comunidades tener cuando menos uno o dos sueros antiviperinos para administrar de forma inmediata y al hospital y al hospital o a un servicio de urgencia donde tengan la capacidad y los conocimientos de poder atender este tipo de enfermedades o de accidentes aquí les puse también una gráfica de cómo más o menos pueden identificar entre una serpiente venenosa y no venenosa esto no es una regla general porque existen las subespecies como todo en la vida hay sus excepciones entonces hay serpientes que son no venenosas tienen las pupilas ovoides tienen la cabeza alargada tienen escamas grandes los colores los colores las manchas pues son son asiméntricas las colas largas generalmente son diurnas y no tienen colmillos delanteros les decía hay excepciones porque si hay serpientes no en nuestro organismo que tienen colmillos pero son muy posteriores y también eso pues nos ayuda porque es muy difícil que puedan inocular el veneno las venenosas tienen las pupilas elípticas o sea pues las típicas de una serpiente cabeza triangular las escamas son pequeñas tienen colores son simétricos son geométricos tienen cola corta y gruesa generalmente son nocturnas y los colmillos delanteros que son los características y bueno la clasificación la otra gráfica pues esto ya es más para fines médicos pero tienen que saber la población que pues se clasifican en leve moderada y severa las leve afortunadamente no pasa no generalmente ni ponen en peligro la vida del paciente ni van a generar ninguna complicación pero ya las moderadas sí y las graves y estas ya requieren la administración de sueros antiviperinos a dosis muy altas se pueden administrar hasta 20 sueros antiviperinos en algún tipo de accidente muy grave y a veces se deja por horas 4 o 6 o hasta 10 sueros antiviperinos cada 4 o 6 horas o sea los recursos la verdad son muchos los que se utilizan pero bueno para salvar una vida pues no tienen precio y si lo hay de forma accesible en los sistemas en el sistema de salud pues es una lástima que lo tengamos concentrado en la cabecera municipal cuando como bien dijiste el acceso es más complicado pues sí así es y donde ocurren fíjate las contradicciones a veces de las cuestiones administrativas donde ocurren la mayoría de los accidentes sofíricos la mordura de serpiente en la zona rural donde tenemos el suero antiviperino en la ciudad no es lógico no es lo lógico debe de tener allá y además hay que entrenar al personal de la zona rural que debe de hacer en caso de un accidente sofídico y no nada más al personal de salud les reitero a las comunidades a los líderes en las comunidades o sea hay que darle un entrenamiento básico de que es lo que debe de hacerse y que no debe de hacerse en un accidente sofídico porque de eso depende la vida del paciente y también que tenga amputaciones o no pues ahí está la información creo que no hay nada mejor que se pueda hacer para enfrentar cuestiones tan peligrosas como esta que teniendo información apenas hace unos días vino un biólogo un especialista y dio una una plática el ICATVER lo trajo y la plática la llevaron a cabo en el plantel del tecnológico de las chapas y están pues generando conciencia y creando una red de ayuda ante este tipo de situaciones yo considero la verdad bueno la administración pues si la he visto que han estado muy pendientes la zona rural y eso pero este tema deben de atenderlo y deben de llevar esa información llevarla allá y a lo básico o sea qué es lo que deben de hacer qué es lo que no deben de hacer porque si es la verdad muy lastimoso duele mucho la última mordedura que me tocó atender la señora hizo una insuficiencia renal aguda se salvó porque se hizo hemodiálisis pero la cantidad de recursos que pues se tuvo que dengar fue muchísimo porque todos esos tratamientos son muy caros vino 12 días después de la mordedura de la serpiente 12 días con pulebrero 12 días que perdió tiempo en que no se le administró ningún suero antivíperico ¿sobrevivió? sobrevivió ¿pero tuvo secuelas? no pues quedó en hemodiálisis quedó en hemodiálisis quedó con falla renal otro paciente de vidriado de la picadura de la serpiente otro paciente que nos llegó o sea me ha tocado ver cada cosa mire la extremidad la pierna toda picoteada y yo ¿dónde está la mordedura? no pues ya ya han pasado también una semana y es que el que la atendió el culebrero le empezó a hacer heridas por toda la piel perdió toda la piel hasta donde me quedé porque ya pues ¡qué bárbaro! iba mejorando logramos salvarle la extremidad y este pero si casi pierde la extremidad por estar perdiendo el tiempo les digo tienen la distancia pues un problema actual o sea ojalá se resuelva esto de poder llevar los sueros allá pero en lo que se resuelve no pierdan el tiempo vengan a urgencias vengan a urgencias que le van a administrar el suero antiviperino si la falta de suero antiviperino es es muy delicada la ignorancia también por eso es importante la capacitación de las personas que están ahí ir allá explicarle y decirle sobre la importancia tres mil cuatro mil pesos de tener dos o tres sueros antiviperinos en la comunidad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte es muy barato sale esto doctor muchísimas gracias y de veras que con esto estamos contribuyendo a esta información igual como lo hicieron ahí aquí lo hacemos también y obviamente que esto lo vamos a manejar también como una nota informativa para que se difunda más doctor muchísimas gracias bueno para el próximo viernes pues ya vendrá el doctor David Martínez Pérez con otro tema así es gracias 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 Gracias.